Y los actos terroristas no se detienen. Una nueva explosión se registró sobre el oleoducto transandino en zona rural de Mayama. Esto es en cercanías a la vía Pasco Tumaco, en Nariño. En el lugar se encontraron banderas y letreros alusivos al ELN. Los habitantes de la vereda Puzusquer, municipio de Mayama, en Nariño, escucharon una fuerte explosión en la zona donde está ubicado el oleoducto transandino. De inmediato se sintió un fuerte olor a petróleo, lo que provocó el temor de los vecinos. Ya lo tenemos confirmado por parte de la personería y la primera información que tenemos es lamentablemente la afectación de los cultivos en la zona. Hasta ahora no tenemos el reporte del río porque hay un río muy importante. Ecopetrol informó a través de este comunicado que al momento de la detonación el oleoducto no se encontraba operando y que ya se encuentra personal en la zona evaluando las afectaciones. Inmediatamente se conoció el hecho. Ecopetrol informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres de Mayama y desplazó a personal calificado hacia la zona a fin de atender de manera efectiva la situación. El ejército confirmó que la zona fue asegurada y cuenta con presencia de militares. Diferentes autoridades rechazaron los hechos. Estos hechos son bastante lamentables que se sigan presentando aquí en nuestro departamento de Nariño. Yo creo que desde acá nosotros queremos enviarle un mensaje nacional y es que busquemos la manera, que busquemos el camino de llegar a un acuerdo, de llegar a un tema de reconciliación. Las autoridades están en máxima alerta y hacen un llamado a respetar a la población civil. En el lugar se encontraron grafitis alusivos al ELN que opera en esta zona.